Bueno Juan, buenos días para usted y para toda la audiencia, desea un gusto para mí poder saludarlos. Bueno, vamos a tener en cuenta que la Policía de Santa Fe a través de la Unión General 2 hemos diagramado lo que fue las fiestas en dos ámbitos de trabajo, dos frentes operativos. Por un lado hacer cumplir lo que el decreto provincial a través del DNU Nacional obliga sobre lo que es la restricción de los encuentros para prevenir el COVID. Bien, hemos perdido brevemente el contacto con nuestro compañero y con Adrián Forni, el titular de la Policía de Rosario, donde cada vez que nosotros éramos anoticiados sobre un posible encuentro de fiesta clandestina, a través de la disuasión y el diálogo se logró desactivar. ¿Cuántas fueron en total? Varias, estamos hablando de la ciudad de Rosario solo unas 120. ¿120 en este fin de semana? Sí, son fiestas que se han dado por ejemplo en cortes de calle, donde a veces no solamente eran formalmente... ...planetina, a hacer cortes de calle, que es para nosotros un folclore siempre que tenemos la fiesta. Pero bueno, cuando viene el móvil policial y nosotros nos acercamos a pedirle por favor, siempre de alguna manera respondieron sin ningún inconveniente. Ha habido muy pocos casos donde las personas fueron demoradas por resistencia a la autoridad y con el secuestro de elementos de interés como equipos de música o bebida en exceso. Esto que usted menciona es en el contexto de pandemia. Ahora, en cuanto a la seguridad, ¿qué trabajo se ha hecho durante el fin de semana? Porque otra vez fue muy violento, lamentablemente. Sí, a ver, primero, desde que me secaron en la Unidad General 2, tengo que decir que la policía de Rosario está trabajando con un formato ya anterior y también estamos innovando en la forma de movernos en el terreno desde el punto de vista de la estrategia. Nosotros hoy somos conscientes que existe, no hay más tiempo, y eso yo me abocaré a lo que digo, no tenemos un mañana. Por eso también aprovecho para decirle que uno siente el dolor de cada víctima o cada estadística que lamentablemente representa un número de un fallecido. Nosotros para las fiestas sabemos que ha habido situaciones de mucha violencia en muchos puntos, en muchos barrios de la ciudad de Rosario. Nosotros cuando antes hablábamos de un barrio violento, entre comillas, para que se entienda, yo podría decir a lo mejor barrio Tablada, pero ahí también tenemos que tener en cuenta que los barrios que rodean a un barrio Tablada, como por ejemplo un República de la Sexta, un barrio Abasto, Hospitales, Mateo, Tiro Suizo, Laceros, Grandolí, también representan complejidades. Y eso quedó demostrado en la noche de las fiestas, digo 31 el primero, el 2, inclusive el 3. Nosotros hemos desplegado todo el poder de acción territorial de la policía, pero también quiero aclarar que lamentablemente lo que ha sucedido acá han sido algunas cuestiones muy específicas de ejecuciones. Gente que, como pasó por ejemplo en Granueva y Gorria, que fue el primer homicidio, en una riña entre familias termina habiendo un óbito, un fallecido. Como también lo último que ha tenido Rosario, incluyendo los dos de la noche, han sido cuestiones interpersonales donde se mezclan un montón de factores. Pero incluido a los tiros, Forni, y lamentablemente esto termina con víctimas fatales. ¿Cómo se contrarresta esto? Primero, tengamos en cuenta que hay una violencia social. Yo creo que estamos viviendo un momento difícil desde el punto de vista de un montón de factores que nos condicionan emocionalmente. Imagínense en eso trasladado a una persona que trabaja bajo una presión, que puede tener un grado de violencia si usted lo traslada al mundo criminal. Yo estoy seguro que la manera que vamos a trabajar nosotros, que ya estamos trabajando con la participación del Ministerio de Seguridad, a través de todos los recursos, inclusive con la Agencia de Investigación Criminal, nosotros vamos a lograr el objetivo deseado que va a ser este año, de bajar los índices de violencia. Hoy tenemos una importante estadística de secuestro de armas de fuego, tal y así que por día estamos hablando de 10 armas de fuego, solamente lo que sería el trabajo de cuerpo de la Unidad Regional 2. No estoy incluyendo el trabajo que está haciendo la Policía Ciontáctica, la Policía Comunitaria, la Policía Seguridad Vial, o bien la Policía Seguridad Rural, que están trabajando también como direcciones de apoyo a la Unidad Regional 2. También tenemos que hablar de muchas personas que han sido detenidas por causas, por delitos, personas como por ejemplo que han hecho resistencia a la autoridad, lesiones, robos o hurtos, o como también a aquellas personas que tenían pedidos de captura. Y vale aclarar también, que voy a resaltar acá, dentro de la estadística, que después en algún momento la publicaremos, tiene que ver con el secuestro de rodados con pedidos de secuestro, por robo o de ciertas causas judiciales. Se ha dado mucho el tema de motos y vehículos. Comisario, uno cuando ve las estadísticas, ve que en la previa del 2020 venía en descenso la tasa de homicidios. Sin embargo, en este 2020, con cambio de gobierno incluido, el 2020 se da una suba bastante pronunciada de homicidios. Usted como jefe de la Unidad Regional Nº 2, desde hace un mes, ¿qué balance hace? ¿A qué le atribuye ese aumento en la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario? Bueno, primero, vuelvo a repetir, se trata de una violencia que cada vez está peor en nuestra sociedad, lamentablemente por un montón de factores, que se potencian en el mundo criminal. Yo estoy convencido que este año nosotros vamos a bajar la estadística, la vamos a hacer, porque aparte confío en la policía de Santa Fe, la policía de Rosario, y de allá también saludo a los familiares y los policías que todos los días se enfrentan a la realidad de esperar a su esposo que está arreglando su vida. Hace muy poquito, muy poquito, estoy hablando de un par de semanas, dos hombres, un hombre y una mujer, perdón, de la brigada de las Águilas, de las motorizadas, se enfrentaron con delincuentes armados en un enfrentamiento donde un personal femenino recibió dos disparos en su casco. Imagínense que lamentablemente hubiéramos tenido que hablar también de un policía caído. Eso habla también de cómo la policía de Rosario está enfrentando a la violencia. Estoy convencido que la vamos a enfrentar más todavía. Nosotros somos responsables de esto. Gracias, muy amable. Gracias a usted, Juan. Comisario Adrián Forni.